Hola, mi nombre es Odriette Martínez Martínez y les invito a ver mi vida de sonido. Empecé a estudiar ballet desde los 9 años en la Escuela Vocacional de Arte de Pinar del Río, pero ya aproximadamente desde los 5 años ya estaba en danza y tenía mucha inclinación por bailar, me gustaba mucho y así fue como le pedí a mi mamá que me llevara a hacer las pruebas de captación para poder entrar en la Escuela de Arte de Pinar del Río. Posteriormente seguí mis estudios de ballet y ya luego entré en el Instituto Superior de Arte de La Habana donde hice la licenciatura en Arte Danzario con perfil en ballet y en Danzas Históricas. Soy maestra de esas dos especialidades. Muy competitivo y muy selectivo. Si se hacen pruebas de selección a nivel nacional y quedas o no, desde que inicias de los 9 años nos someten a una prueba de preselección para saber si entramos a estas escuelas de arte y cada vez que vas pasando por nivel, nivel elemental, nivel medio, nivel superior, haces pruebas para pasar de nivel. Y entonces sí hay mucha competencia en todo lo que es el arte también, en todas las ramas de danza contemporánea, en folcló. Un examen en que no quedé que fue a los 14 años para el nivel medio y sí fue muy difícil para mí, fue muy triste porque sí había trabajado muchísimo, pero pasó ese momento y luego tuve la oportunidad de sí entrar a la Universidad de las Artes donde estudié 5 años y me gradué de maestra de ballet y de maestra de danzas históricas. Como a los 3 años después hice una maestría en esta misma universidad donde me dejaron de maestra luego de haber terminado los 5 años de estudio. De hecho ya desde el tercer año de la carrera, si mal no recuerdo, ya hacía de maestra ayudante. Entonces, pues sí, ya llevo algunos años de docencia. Bueno, mira, en Cuba desde que estamos en el círculo, círculo infantil que es lo que es aquí el kinder, que nos dan clases de música, de danza y yo creo que desde ahí pequeña me empezó a llamar la atención, me empezó a gustar mucho. Llegué aquí a Torrión por una invitación de trabajo, una invitación que primero me contactaron unos amigos, una amiga y un amigo, y este amigo le habló de mí a Sara, que andaba buscando maestras, o sea, establecer un convenio con maestras cubanas que ya anteriormente había tenido maestras del ballet nacional de Cuba. Y Sara se puso en contacto conmigo, me interesó el proyecto de Sara y inmediatamente se puso en contacto con mi universidad, porque la universidad donde yo era maestra debía autorizarme para yo poder salir fuera de Cuba. Me gusta enseñar, me gusta enseñar y disfruto mucho compartir lo poco que sé con mis alumnas, porque al final los maestros nos desarrollamos a través de nuestros alumnos. Entonces, lo que siempre trato es de dar cada día lo mejor de mí en el salón y prepararme, porque también los maestros constantemente nos tenemos que estar preparando para siempre renovar, poder ser más creadores en las coreografías, en los ejercicios, en las clases. Y la verdad me encanta, no me imagino haciendo otra cosa. Para mí La Laguna representa un cambio de vida, un cambio de vida de lo que era anteriormente mi vida en Cuba, a lo que empezó a hacer a partir de que llegué aquí, pero también significa novedad, significa experiencia, frescura, cosas nuevas, que he disfrutado muchísimo estando aquí en Torreón. La balanza para mí es todo, es mi vida, es mi pasión. Me gustó mucho siempre desde que empecé el ballet, lo amé así ya cuando tuve que de verdad ponerme en una barra y es una manera de expresarme, de expresarme a través del movimiento, a través del baile, a través de lo que les enseño a mis alumnos.